hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco 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 confesión de amor de halil ibrahim ceihan así la turco blue asterisco asterisco el famoso actor halil ibrahim ceihan hizo declaraciones sinceras sobre si la turco blue quien últimamente ha estado en la agenda con su relación romántica ceihan expresó emocionalmente su relación con su joven amante diciendo él es más joven que yo mi amante pero mi corazón está lleno de él la bella actriz y la turco blue llama la atención por su relación con halil ibrahim ceihan el dúo llama mucho la atención de sus fans con las fotos que comparten en las redes sociales ceihan afirmó que si la cambio cuando entró en su vida y su amor por ella aumentó día a día asterisco asterisco el comienzo del amor asterisco asterisco el amor de halil ibrahim ceihan y si la turco blue comenzó cuando se conocieron en un proyecto ceihan dijo que le gustaban mucho el talento y la energía de sila y que era una gran oportunidad para el trabajar con ella si la ha ganado un lugar muy importante tanto en mi vida profesional como en mi vida privada los momentos que pasé con él son muy especiales para mí afirmó asterisco asterisco recuerdos de la primera cita asterisco asterisco ceihan también habló sobre su primer encuentro con sila y dijo todo sucedió de forma muy natural ese día la sonrisa de sila me impresionó de inmediato charlar con él fue un gran placer para mí este encuentro fortaleció el vínculo entre nosotros dijo asterisco asterisco dificultades de su amor asterisco asterisco el dúo también admitió que enfrentaron algunas dificultades al comienzo de su relación ceihan dijo al principio la diferencia de edad y las reacciones del público nos pusieron un poco difíciles pero nuestro amor lo venció todo si la es una mujer fuerte y logramos mantener esta relación juntos afirmó asterisco asterisco planes futuros asterisco asterisco ceihan también habló con sila sobre el futuro tenemos la intención de participar juntos en muchos más proyectos viajar y vivir la vida al máximo nuestro mayor objetivo en nuestra relación es apoyarnos mutuamente y crecer juntos dijo asterisco 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 reacción de los fans asterisco asterisco la relación de la relación con sila también causó un gran impacto en las redes sociales los fanáticos apoyan el amor de la pareja y les desean felicidad ceihan dijo el apoyo de nuestros fans es muy valioso para nosotros su amor nos da fuerza dijo asterisco asterisco en conclusión asterisco asterisco el amor de jalil ibrahim ceihan y sila turcoglu sigue siendo uno de los temas más comentados en la agenda de la revista el dúo pretende dar ejemplo a sus fans al compartir abiertamente su relación si bien ceihan expresa su amor por si la en cada oportunidad da esperanzas de que este amor sea a largo plazo si bien se piensa que les esperan días llenos de amor se esperan con ansias los proyectos y viajes que ceihan y turcoglu realizarán juntos asterisco asterisco jalil ibrahim ceihan y sila turcoglu la glamorosa historia de amor asterisco asterisco el famoso actor jalil ibrahim ceihan es uno de los nombres más comentados en la agenda de las revistas últimamente sus sinceras declaraciones sobre su joven novia sila turcoglu afectaron profundamente a sus fans y seguidores ceihan compartió sinceramente su relación con sila y sus sentimientos diciendo mi amor que es más joven que yo asterisco asterisco la primera tormenta del amor asterisco asterisco el amor de jalil ibrahim ceihan y sila turcoglu comenzó en el set de una serie de televisión cuando se conocieron el dúo inmediatamente sintió una electricidad fluida entre ellos ceihan dijo cuando conocía sila quedé impresionado por su energía y talento estar a su lado me hace sentir muy especial afirmó al describir los recuerdos de su primer encuentro con una sonrisa ceihan enfatizó que la actitud sincera y alegre de sila le ganó el corazón asterisco asterisco superando la brecha de edad asterisco asterisco aunque la diferencia de edad entre ellos trajo algunas dificultades al principio fortaleció aún más su relación ceihan dijo sila es más joven que yo pero sus pensamientos y madurez son mucho más profundos en comparación con su edad esta relación no es sólo una situación relacionada con la edad es una cuestión de corazón y alma dijo sila por otro lado afirmó que lo que jalil le aportó fue muy valioso y que ella creció con él asterisco asterisco la dificultad de compartir su amor asterisco asterisco ceihan también expresó las dificultades de compartir sus relaciones en las redes sociales y dijo revelar nuestra vida privada a veces puede ser un desafío pero superamos estas dificultades con la confianza que tenemos unos en otros añadió si la dijo jalil es mi mejor amigo y también mi amante todo es mejor con él dijo enfatizando su fe en su relación asterisco asterisco enfoque en los medios asterisco asterisco ceihan y turco glu se convirtieron en el centro de atención de los medios el dúo se ve a menudo juntos en eventos y días festivos ceihan dijo el interés de nuestros fans nos hace felices su apoyo fortalece nuestra relación dijo si la dijo nuestro amor no es sólo parte de nosotros sino también de nuestros fans compartir esta felicidad con ellos es muy especial afirmó asterisco asterisco sueños sobre el futuro asterisco 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 el dúo planea participar juntos en muchos proyectos en el futuro jalil ibrahim ceihan dijo hay muchas cosas con las que soñamos con sila queremos hacer películas juntos viajar y vivir la vida al máximo afirmó si la dijo nuestros sueños son grandes pero lo importante es realizar los juntos todo es más significativo con jalil afirmó asterisco asterisco el poder del amor asterisco asterisco el amor de ceihan y turco glu es una fuente de inspiración para muchas personas el dúo expresa en cada oportunidad la felicidad y el amor que experimentan durante el tiempo que pasan juntos ceihan dijo el poder del amor lo supera todo este poder netre nuestra relación dijo si la dijo jalil me hace sentir especial estar con él es uno de los mejores momentos de mi vida compartió sus sentimientos asterisco 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 en conclusión asterisco asterisco el amor de jalil ibrahim ceihan y si la turco glu llama la atención tanto por su corta edad como por su éxito en sus carreras si bien el dúo vive abiertamente su relación también muestran a sus fans el poder del amor si bien se esperan con ansias sus proyectos futuros y el tiempo que pasarán juntos lo seguro es que habrá más emoción en cada nuevo capítulo de esta historia de amor ceihan y turco glu viven al máximo cada etapa de su amor queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós